¿Cree usted que la Iglesia Católica ha protegido a sacerdotes acusados de pederastas? Sí, 91%, no 9%. Total número de votos, 982. Bienvenidos a 24 Digital. Estados Unidos anunció que no enviará pruebas para el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich. Por lo tanto, el Consejo de Estado aclaró que mientras no se resuelva la investigación, él no perderá su investidura como congresista. Esto, por supuesto, generó toda una ola de críticas en redes sociales para quienes rechazaron este hecho. La representante a la Cámara, Margarita Restrepo. La JEP quiere proteger a Jesús Santrich de ser extraditado a los Estados Unidos. O sea que no pagará ni un día de cárcel por sus delitos de producción y tráfico de drogas. La senadora María del Rosario Guerra. Por obra y gracia de la JEP, Jesús Santrich tendrá doble instancia y conserva investidura de congresista. Estados Unidos no enviará más pruebas y ello puede significar que quede en libertad. Sin embargo, sus compañeros del partido político FARC lo defendieron. El senador Pablo Catatumbo. Estados Unidos no entregará pruebas de Jesús Santrich al Ministerio de Justicia. Esto demuestra que el montaje en contra de nuestro compañero. La senadora Victoria Sandino. Jesús Santrich es inocente. No mandan pruebas porque no existen pruebas. El montaje se está desmoronando. Los dejamos con una encuesta que pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¿Está de acuerdo con que Santrich conserve su puesto en el Congreso? En Twitter la pueden encontrar en arroba noticias tro. En Facebook estamos como canal tro. Y nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp al 310-245-8548. Hasta la próxima.